La aplicación busca ofrecer una serie de herramientas claras y entretenidas para aprender o repasar nociones básicas de lógica y argumentación. Tiene un par de juegos, por ejemplo, en uno de ellos el jugador debe poner a prueba la coherencia de sus opiniones acerca de Dios, no importa si cree, si es ateo o si permanece agnóstico y cree que no puede saberse. El otro juego busca ayudarle al jugador a identificar sus principios éticos y también poner a prueba la coherencia de los mismos. Hay mucho más contenido, videos, algunos ejercicios muy elementales, así que invitamos a todas las personas interesadas a descargarla, a jugar y a escribirnos en nuestras cuentas de Facebook, Twitter y nuestra página web que pueden encontrar allí en la aplicación. Se puede descargar gratuitamente. Gracias por ver el video.